En la biblioteca del cole de mi barrio Habita una tilde, don Tildón el sabio Todos los libros te quiere prestar Y a los niños quiere enseñar Ven, ven, a la biblioteca Ven, ven, está toda llena Ven, ven, llévate un cuento Ven, ven, estarás contento Ven, ven, a la biblioteca Ven, ven, está toda llena Ven, ven, llévate un cuento Ven, ven, estarás contento Cuentos, historias, poesías y leyendas En la biblioteca seguro que encuentras Todos los libros te quiere prestar Y a los niños quiere enseñar Ven, ven, a la biblioteca Ven, ven, está toda llena Ven, ven, llévate un cuento Ven, ven, estarás contento Ven, ven, a la biblioteca Ven, ven, está toda llena Ven, ven, llévate un cuento Ven, ven, estarás contento Ven, 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 estarás contento Ven, 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 estarás contento